Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Cara De LaVine y Ashley Benson han sido sumamente privadas en cuanto a su vida personal se refiere, y en específico en cuanto a su relación. Pero cuando la situación lo requiere y cuando los trolls se sobrepasan, estas chicas no están dispuestas a permitir que nadie se meta con sus vidas y obviamente se levantan y defienden lo que sienten. Como lo hicieron hace tan solo unas horas, después de ser duramente criticadas en las redes sociales. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Cara De LaVine y Ashley Benson responden a comentarios homofóbicos. Ashley y Cara no están dispuestas a que absolutamente nadie trate de opinar sobre su relación, así que acudieron a las redes sociales para responder los comentarios de algunos usuarios que calificaron de irrespetuosos para las mujeres y sobre todo homofóbicos, intentando con esto desacreditar su relación. Todo sucedió cuando una cuenta de fans de Ashley Benson, bajo el nombre Rushley, que desde entonces ha protegido su cuenta, publicó un video en el que pretendía mostrarle al mundo que Cara era simplemente una mala persona y que no le convenía a Ashley. En este se ve a Cara atando y abofeteando a una persona. Después escribió, Cada semana hay algo irrespetuoso hacia ella, etiquetando a Ashley Benson y a Cara De LaVine y asegurándose de obtener la atención de ellas. No conforme con esto, también escribió, Ashley, mereces algo mejor. Para algunos usuarios, claramente esto se trató de alguna broma y así lo escribieron en las redes sociales. Sin embargo, para otros fanáticos de la actriz Ashley Benson, esto simplemente no era una broma. Así que también escribieron y dejaron ver su opinión al respecto. Algunos decían, Lo digo en serio, necesitas alejarte de ese demonio y nunca regresar. Estoy segura de que muchos hombres fuertes y guapos te llevarían con gusto de vuelta en un abrir y cerrar de ojos. No eres así, no eres gay, amas a los hombres y necesitas uno. Bueno, la verdad es que yo creo hasta el momento que ninguna persona puede meterse con el gusto y la preferencia de absolutamente nadie más y que incluso es irrespetuoso hacer esto. Como lo demostró la misma actriz Ashley Benson, quien al parecer simplemente no funciona y no está dispuesta a permitir que un extraño al azar opine sobre su vida o defina su identidad sexual. Así que ella comentó, Debes ocuparte de tus propios asuntos, deja de inventar cosas. Finalmente, Cara, quien era la más afectada con todo esto, también intervino, respondiendo tanto al post original como al resto de los comentarios. Son jodidamente asquerosos. Si tienes un problema con el amor verdadero, entonces ven y dímelo en mi cara, en lugar de odiarlo patéticamente a través de Instagram. Sinceramente siento pena por todos ustedes. Claramente no están contentos con su vida y tienen demasiado tiempo en las manos. Tal vez obtengan un pasatiempo que no implique ser homofóbico y odiar a los demás por ser felices. Con esto, Cara nos deja bastante cosas en claro. Primero, no están dispuestas a que absolutamente nadie se meta con ellas y mucho menos que ofendan sus preferencias. Y segundo, que al parecer lo que tienen estas chicas, bueno, es amor verdadero. O al menos, esto es lo que asegura Cara. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.